Un día el ruiseñor Un día el ruiseñor ¿Dónde estoy? ¡Qué pena y qué dolor! ¡Ruiseñor! ¡Loco pájaro cantor! ¿Por qué cantas al amor si me obliga mi señor a que me case mañana? ¡Ruiseñor! ¡Tú eres la libertad! Anda y dile a la ciudad ¿Cuánta es la soledad que hay detrás de mi ventana? ¡El príncipe mi sueño! ¡El príncipe mi sueño! ¿En dónde estás, ruiseñor? ¡Oh, lalo el ruiseñor! ¡Su triló cantor! ¡A la princesa presa! ¡Y aquella adoración fue abriendo la prisión por magias del amor La niña le besó y el ruiseñor cambió por mágica sorpresa ¡Dime quién eres tú! ¡Dime quién eres tú! ¡Soy tu príncipe azul! ¡El señor ruiseñor! ¡Ruiseñor! ¡Ruiseñor! ¿Por qué cantas al amor? ¡Si me obliga mi señor a que me case mañana! ¡Ruiseñor! ¡Ruiseñor! ¡Tú eres la libertad! ¡Anda y dile a la ciudad! ¡Cuánta es la soledad! ¡Y ahí detrás de mi ventana! ¡El príncipe mi sueño! ¿En dónde estás, ruiseñor? ¡Ruiseñor! ¡Ruiseñor! ¡Lujo pájaro cantor! ¡Tú vas a ser mi señor! ¡Que no tengo más amor! ¡Que ha nacido esta mañana! ¡Ruiseñor! ¡Tú que eres la libertad! ¡Anda y dile a la ciudad! ¡Cuánta felicidad! ¡Que hay detrás de mi ventana! ¡El príncipe mi dueño! ¡Lográ tu aquí! ¡Ruiseñor! ¡Lográ tu aquí! ¡Ruiseñor! 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 Gracias por ver el video.